Magistrada y magistrada, inicialmente doy cuenta con el proyecto de resolución del procedimiento especial nacionador 44 propuesto por la ponencia de la magistrada Laura Hortensellamas Hernández, en el cual el Partido de Acción Nacional denuncia a la candidata a la gubernatura postulada por Morena derivado de la presunta vulneración a la normativa en materia de propaganda electoral, específicamente en cuanto a la prohibición de utilizar la imagen personal de quien ostenta la titularidad del Poder Ejecutivo Federal prevista en el artículo 26 del Código Electoral. En el proyecto, se propone declarar la existencia de la infracción en consideración a que con tal situación se demostró una afectación del principio de equidad en la contienda, pues a partir de un análisis objetivo del Código Electoral, es posible advertir que el propósito de este es procurar la equidad en la contienda entre las candidaturas contendientes al prohibir que éstas no se aprovechen de su vestidura de ciertas figuras públicas a través de su imagen, como lo es el gobernador o el presidente de la República, pues ello implica una ventaja electoral evidente en relación con el resto de los contendientes, quienes en su caso no podrían contar con dichos respaldos. Consecuentemente, se propone imponer a Nora Rubalcaba Gámez una multa de 150 unidades de medida y actualización, así como una amonestación pública al Partido Morena por su falta en el deber de cuidado respecto de la conducta de su candidata. En consecuencia, en la resolución del procedimiento especial sancionador identificado con el número de expediente TEA-PES-044-2022, se resuelve. Primero, se acredita la infracción atribuida a la ciudadana Nora Rubalcaba Gámez. Segundo, se impone a la ciudadana Nora Rubalcaba Gámez la sanción correspondiente en una multa de 150 unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de 14.433 pesos. Tercero, se ordena a la candidata Nora Rubalcaba Gámez de cumplimiento a lo ordenado en el apartado de efectos dentro del plazo otorgado para ello. Tercero, se declara la existencia de la infracción consistente en culpa invigilando atribuida al Partido Político Morena. Quinto, se impone una amonestación pública al Partido Político Morena. Sexto, publiquese en la página de internet de este tribunal y en el catálogo de sujetos sancionados de los procedimientos especiales sancionadores.